¿Cómo están mi querida gente? Estamos aquí desde un punto, desde la mega capital de Santa Ana, El Salvador. Un punto céntrico de aquí, de este punto que es cerca del Parque Colón, el Mercado Colón. Estamos aquí haciendo este video para recordarles a todos mis amigos que estoy bien agradecido porque me siguen en mi canal. Y también para decirles cómo está el ambiente desde aquí, desde este puntito donde estamos. Ahí vimos pasar un pica lleno de gente. En otros países podemos pensar que es muy malo ese transporte, pero aquí en El Salvador lo usamos bastante. Ya que no toda la gente cuenta con transporte y pues el país de El Salvador está bastante bien poblado. Y vemos cómo está el tránsito vehicular y la gente, cómo se anda movilizando. Vemos que los buses están pasando bastante llenos de gente. Y estaremos mirando más imágenes aquí, verdad, de esta pequeña, ¿cómo se llama? Este pequeño balconcito. Esta señora que vemos ahí, se anda rebuscando con un carretoncito con mercancía, vende sus jaboncitos y cositas así. Este otro señor, miren, lo vemos que anda empujando su carretoncito. No sabemos qué traje a carrera, pero lleva sus carretoncitos ahí. Y así la movilidad de la gente está bastante bonita. Y este, nada, pues este, vamos a seguir buscando más imágenes para poder transmitírselas a ustedes. Desde aquí, desde donde está la despensa familiar que está aquí por el Parque Colón. Y el mercado que está allá atrás, ¿verdad? También aquí El Salvador cuenta con buenos autobuses. No nada más esos autobuses que vemos a veces en fotos, ¿verdad? Estos autobuses son autobuses de lujo. Y así está El Salvador ahora, modernizándose. Por ratitos está despejado y por ratitos bien lleno este lugar de esta avenida donde se transita demasiado personas y vehículos, ¿verdad? Ahora pueden ver que ha pasado nada más un minuto y medio o dos y nos damos cuenta de que está atorado el tráfico. Pero en un minuto se desatora y ya estuvo. Ese es todo el tráfico que se ve por el momento. Vamos a seguir nosotros buscando más imágenes. Ahí va uno de los buses que les decía de que hay unos que los sacan en foto. Esos buses feitos, estos malitos. Ahí viene uno de la ruta 2. Esos buses son los que ya en Estados Unidos están prácticamente muy viejos. Para el modo de pensar, de allá, ¿verdad? Esos autobuses son viejos, son pasados de moda y los venden y los traen así en color amarillo. Y aquí vienen y los ponen a su color. Y de esa manera los echan a andar aquí. Y aquí no importa que sean más viejos de lo que tienen que ser. Aquí los usan de todos modos. En el caso mío, yo me subí a un bus ayer. Y ese bus es demasiado, pero demasiado viejo. Podemos darnos cuenta de que ese bus ya está pasado bastante de moda. Pero más sin embargo aquí lo siguen usando. Ahí viene uno de los que les digo que viene de color amarillo. Estos así, como vemos ese, así vienen casi todos los autobuses. Así viejitos, modelos atrasados. Y aquí los componen, los hacen a su completa manera. Ese que pasó, ese blanco también es otro que así viene todo destartalado y viejo. Y los componen, les ponen pintura diferente de color. En este caso a este no le gastaron en pintura. A este nada más le pusieron una franja azul. Y le pusieron el número y vámonos. Los letreros y ya estuvo. Allá esos son los famosos Bluebeard. Que era la línea esa de autobuses que salió en esos tiempos, ¿verdad? En 1972 salió esa clase de autobuses. Entonces, este otro también. Este otro era otro igual. Era de los más viejitos. Son de la misma línea de Bluebeard. Pero ya tiene otro color. Ya está rojo y blanco. Y así pues, estamos aquí. Pues al estar esperando nosotros cualquier cosita. Pues uno siempre aprovechamos nosotros a grabar un poquito. Y así es como puedo comentarles a ustedes, ¿verdad? De que está esta parte de Santa Ana. Tenemos también dificultades. Porque ya que las calles no son completamente bonitas. Sino que aquí tenemos hoyos. Miren, ahí vemos un hoyo entre medio de esa camioneta blanca. Y el otro que ahorita que tapó la camioneta blanca. Este ya tiene meses ahí y no lo han compuesto. Ojalá y alguno de los gobernantes nos escuche y que manden a componer también ese agujero. Ya que es molesto venir en su carro y que hagan esos golpes. Así es como la gente se está moviendo y se está transportando. Vemos ahí, pasó una camioneta con gente atrás. Y a veces vemos una camioneta que tiene mucha más gente. Mucha más gente. Atrás en la cama de la camioneta. Así que ahí viene uno. Quiero, ya iba a cortar el video, pero vi una que viene ahorita mismo ahí. Y vemos cómo la llevan de topada de gente. Colmada de gente. Lleva por lo menos sus 15 o tal vez 20 personas. Cosa peligrosa, pero la gente aquí es... Eso es muy común para la gente aquí que vive en El Salvador. Ya que nuestro país es uno de los países que estaba bastante marginado. En algunos tiempos, ahora se está recuperando. Y esperemos que primero Dios, todo siga mejorando para nuestro país. Y estamos, amigos. Les doy muchas gracias a todos nuevamente. Como al principio del video, les doy muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir nuestros videos y por darle like y suscribirse. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Si el Señor así lo permite. Gracias.